La verdad es que les tengo, bueno pues yo espero que sea una versión muy simple para preparar el bacalao para esta Navidad. Está inspirada en la receta tradicional del bacalao a la Vizcaína, que bueno pues como su nombre lo dice, se origina en el País Vasco. Lo primero, es esencial esto, la primera parte, el bacalao lo van a encontrar así, salado. ¿A qué me refiero con salado? Está cubierto por una capa gruesa de sal, este era un método de conservación. Antes no existían los refrigeradores, lo que hay que hacer es ponerlo a remojar al menos una noche completa en agua. Para después, aquí es donde comienzan los rituales y cada uno de nosotros en nuestras familias tiene diferentes rituales. Uno de los que se vivían en mi casa cuando yo estaba chavo, bueno pues era que todos los que participábamos, o éramos parte de la familia más bien, participábamos en el ritual de cocinar. Y esto lo pueden hacer los chavos, los pequeñines, lo que van a hacer es una vez que han dejado remojar el bacalao, lo tienen que deshebrar, justo como lo estoy haciendo yo con los dedos, y nuevamente lo vamos a poner en agua para evitar que ese sabor salado sea lo que predomina. ¿Ok? Lo vamos a hacer por lo menos un par de veces y vamos a enjuagar el agua. Eso es lo que va a permitir que el sabor del bacalao nos quede pleno, natural. Y de aquí nos vamos con una preparación simple, que es la base de un sofrito. Vamos a poner entonces un poco de cebolla, cebolla picada, voy a agregar ajo, su majestad el ajo no puede faltar en nuestra receta de este bacalao, ¿no? Que está inspirado, le decía, en la receta tradicional de la viscaína, le vamos a poner pimientos de los que ya he hablado muchísimas veces. Los pimientos, ¿se recuerdan? Les he platicado, señoras, señor, chavos que ahora están de vacaciones, los pimientos contienen más vitamina C que un limón, es decir, un pimiento contiene más vitamina C que un limón o que una naranja. Ahora me voy con este mineral que nos hace re bien, que es el potasio en forma de jitomate. El aromita es agradable, ¿están de acuerdo, señores? Muy, muy, muy agradable. Y esto, digamos que es la base de un sofrito. Lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo, vayan amalgamando en sabor. Hay que ser generosos con el aceite de oliva. Independientemente de que el aceite se convierte en un extraordinario conductor de calor, en esta receta, al yo estar utilizando el aceite de oliva, el aceite de oliva se convierte en un jugador muy importante en términos también de sabor. Como usted ya sabe, los aceites vegetales, básicamente, el de oliva, el de canola, el de aguacate, que contienen grasas monoinsaturadas en su mayoría y poliinsaturadas. Estas son las que nos hacen bien, son las que ayudan al tránsito en nuestras arterias y venas. Siguiente paso, esto es re simple. Yo como quiero que tenga esto todavía más color rojo, lo que le voy a agregar es pasta de tomate. Esto es lo único que, digamos, que no estamos elaborando desde cero. La pasta de tomate normalmente la encuentran, viene en una presentación como si se tratara de unos tubitos. Cheque cómo va a cambiar el color. Ahora tengo un rojo muy, muy intenso. Y a lo mejor usted se está preguntando, bueno, todo está muy bien, mi querido chef, pero ¿y en qué momento le vas a agregar el bacalao? Le vamos a agregar el bacalao justo en el momento en el que el aroma de este sofrito ya inunde su cocina. Antes le voy a poner un poco de pimienta, pimienta negra, recién molida, como lo estoy haciendo yo. Y de aquí, entonces, sí, me voy con el bacalao. Como lo platicaba en el segmento anterior, el bacalao es un pescado de agua fría. Todos los pescados de agua fría, como el bacalao, el salmón, el arenque, las sardinas, por ejemplo, son pescados que nos ayudan a tener una mejor circulación sanguínea. Ahora, lo voy a traer para acá. Le voy a escurrir el agua, muy importante, por favor recuerde, escurrir el agua. Esta agua ya no juega. Y se dice, se dice que los mejores bacalaos salvajes son los que se capturan en Noruega, por ejemplo, alrededor de los fiordos. ¿Habían escuchado alguna vez la palabra de los fiordos, señora? Señor, le cuento. Los fiordos son estas montañas que están normalmente cubiertas de nieve y que están dentro del océano. Y justamente hay una punta hasta arriba de Noruega que se conoce como Bergen. Bergen es la ciudad. Y de ahí salen algunos barcos para recorrer y conocer esos fiordos. La verdad es que la experiencia de mirar ese espectáculo de la naturaleza es extraordinario. Sin embargo, lo platicaba con Andy, el bacalao es uno de los pescados más consumidos, por ejemplo, en Portugal. Que como ustedes saben, bueno, pues son vecinos, por supuesto, de España. Siguiente paso. Esto es re simple. Le vamos a agregar. Como usted ve, comienza a soltar sus líquidos, el tomate, el pimiento. Pero si yo quiero que esos líquidos se liberen más rápidamente y al mismo tiempo sazone, le voy a poner solamente un poquitito de sal, que va a fijar los sabores de absolutamente todos los ingredientes. Le vamos a poner un poco de orégano. Puede ser orégano fresco si es que lo tiene a la mano. Le vamos a poner papas. Las papas nos van a ayudar a que se vaya absorbiendo el sabor saladito. Y este se los voy a poner primero acá y después me voy a venir a la olla que ya tengo lista, Frank. Y aquí es en donde voy a poner el resto de los ingredientes, que serían las papas. Le podemos poner chilacas o chiles güeros, como también se conocen, que es lo que yo tengo acá. Voy a rectificar el sabor justo antes y le voy a agregar aceitunas. Las aceitunas le van a dar un sabor también espléndido. Y lo vamos a servir más o menos así. La tradición en mi casa, en la noche buena, era servirlo directamente así a la mesa, acompañado de una ensalada. Esa ensalada que preparamos en el primer segmento, que va acompañada de remolacha, de manzanas, un poco de zanahorias y siempre, siempre acompañadas de un buen ponche. Y al día siguiente, en la Navidad, el 25, comer este extraordinario bacalao en tortas. Señor, señora, yo espero que usted disfrute de esta receta cuando la prepare y cuando la consuma. Recuerde, el ritual comienza en familia, cocinando, pues con esas personas que nos importan. Y hoy, en esta nueva realidad, lo podemos hacer a través de la tecnología, tal vez a través de un Zoom Call con nuestras personas especiales.